en la opinión de Renata Turrent. Bueno, para quien no lo vio, Jorge Ramos, como periódicamente hace, fue a la mañanera de hoy a dar el número acumulado de homicidios dolosos en esta administración, pero sin más contexto, dijo que porque ese número era más alto había que cambiar la estrategia. Y bueno, creo que es importante hablar de que en una evaluación de cualquier estrategia de seguridad pública pues no se puede basar uno en un solo dato y muchísimo menos en el acumulado de homicidios. En este sentido creo que si Jorge Ramos no entiende la relevancia de analizar la tendencia y la reducción porcentual de los homicidios en vez del acumulado, pues con todo respeto, pero no debería de ser periodista de estos temas. Y si sí lo entiende, pero de cualquier forma exige que se cambie una estrategia que por primera vez desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico está funcionando, pues entonces está haciendo politiquería y no periodismo y hay que denunciarlo. No sorprende tampoco mucho, considero, porque recordemos que el Reforma, el periódico donde escribe Jorge Ramos, dedicó la primera plana hace no mucho a Claudia Sheinbaum cuando reportó que se había llegado a niveles mínimos históricos en homicidios aquí en la Ciudad de México. Pero el Reforma decidió aplicar esta misma conocida de que los números no mienten, pero se pueden mentir con los números y esta misma estrategia que está, que usó Jorge Ramos hoy en la mañanera, diciendo que en realidad estábamos peor que con Mancera, lo mismo que dijo hoy Jorge Ramos. Yo trato aquí de dejar algunos datos que pueden ser relevantes para la discusión pública y que pueden aclarar un poco más cómo sí se puede evaluar una estrategia de seguridad, que por supuesto falta muchísimo por avanzar, pero que por lo menos está dando ciertos resultados. Durante la administración de Calderón, por ejemplo, bueno, empezando con que desde Cedillo ninguna administración había logrado bajar los homicidios, pero los datos más escalofriantes, por supuesto, es el de Felipe Calderón en su sexenio, los homicidios incrementaron 193%, 193%, o sea, los incrementó de manera escalofriante. Durante Peña Nieto se subieron más de 50%, mientras que en los cuatro años de Andrés Manuel López Obrador los homicidios se han reducido aproximadamente 10%. Repito, por supuesto que esto no es suficiente, es una reducción que tiene que avanzar y a un ritmo más veloz, por supuesto, pero pensar que se puede frenar una guerra de este tamaño de la noche a la mañana, pues es vivir en un mundo de fantasía o tener muy mala fe, una de las dos cosas. Y si la tendencia siguiera a la alza, pues claro que sí se tendría que pensar en un cambio de estrategia, pero ¿cómo vas a cambiar una estrategia? Que repito, por primera vez en dos sexenios está reduciendo las muertes. Por supuesto que a mí me gustaría nada más decir que hay cuestiones de la estrategia de seguridad que considero que se deben debatir con más profundidad, incluso hay algunas con las que no estoy de acuerdo del todo, pero plantear un cambio de estrategia por un número que además está siendo usado de manera tramposa, pues no tiene ningún sentido ni aporta nada a la discusión pública responsable. Y bueno, para cerrar, a mí nada más me gustaría retomar el argumento que Andrés Manuel López Obrador hace sobre la relación entre el poder, entre el apoyo popular que tiene su presidencia y la crítica que le hace Jorge Ramos. Y pareciera que la popularidad no tiene nada que ver con ser un buen gobierno. De hecho, eso mismo argumentan quienes consideran que no hay una correlación entre buen gobierno y una buena percepción popular. Y yo, por el contrario, pues sí coincido con el presidente cuando argumenta que no, que sí existe una relación. Y es que creo que existe una paradoja en argumentar que alguien que está teniendo un gobierno catastrófico, como aseguran Jorge Ramos y otros periodistas que están en contra, en específico cuando se habla de temas de seguridad, pueda ser al mismo tiempo cierto que el presidente sea el más apoyado del mundo, casi es el segundo más apoyado del mundo, pero definitivamente el más apoyado de la época moderna de este país. Entonces, para pensar que estas dos cosas pueden ser, cómo mides esta, o cómo organizas esta paradoja, pues la única forma en la que lo puedes hacer es pensando necesariamente que la gente es tonta porque no sabe evaluar los resultados de un gobierno o porque está fanatizada por un líder carismático. Y pues yo disputo esa postura, creo que la gente sabe perfectamente si un gobierno está haciendo un buen trabajo o no. Muchísimas gracias, querido Jesús. Te mando un abrazo a ti, a la audiencia y nos vemos el próximo jueves. Aquí nos vemos, querida doctora Renata Turrent.